En mi casa yo tenía todo esto y poco a poco pues fue creciendo y tuve que salir de ahí. Ese me lo regaló un amigo, me dijo mira hueva no compres Montana, aquí en México los hay. Como en ese momento los tienes en las manos y de ay tengo ahí 10 más. Sí, sí. Oh manches, chequen este libro, este es... Graffiti DF. Aquí en México no hay como mucha cultura de... De libro. De consumir libros, esas son las revistas de mi amigo... Oex. Ahora vas a ser el entrevistado tú. Sí. De tu revista. La gente que las hacía, hay gente que le he preguntado, hoy tienes revistas todavía, no tengo ni una. Bueno, en esta ocasión le agradecemos mucho a hueva por darnos el espacio de poder conocer su gran colección que tiene. Y bueno, vamos a empezar con su colección y bueno de aerosoles. Que bueno, vamos a empezar a que nos platique como... ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos, cuántos? Bueno, antes que nada son los primeros que entran a mi pequeño rincón. Muchas gracias. Aquí es donde me paso horas, viendo revistas, metiendo los botes, sacándoles foto. Y botes en sí, no sé cuántos tenga. Ok. Siempre van llegando botes nuevos. Comencé simplemente como por saber qué botes nacionales teníamos nosotros aquí en México. Y ir como teniendo un precedente de las marcas nacionales que íbamos teniendo a lo largo del tiempo. Pero pues fueron llegando más marcas, se fueron sumando y pues esto se volvió un vicio y pues aquí podemos ver pues de todo, ¿no? Tenemos con lo que empecé a trabajar, que fue como pues expresarte en las primeras ediciones que fue cuando llegaron aquí a la tienda. ¡Guau! Pues fue la primera edición que llegó, había en presentación macho y en presentación hembra. Ese, si no me equivoco, es una presentación macho y esta es una presentación hembra. ¡Guau! Con polvo y toda la cosa. Así y tal y como está natural, natural, natural. No, pues creo que tienes muchas marcas, ¿no? Sí, pues tenemos marcas nacionales, hay bastantes. Tenemos también Montana, Montana Cans. Pues hay también de Ironlack, tenemos pues Clash, marcas que son de otros países, pues han llegado poco a poco al país. Y pues también vamos agarrando un poco de todos ellos, Rustoleum, Krylon y pues ahí vamos agarrando poco a poco cositas nuevas, ¿no? Por ejemplo, estos Paris 68, pues son pocos botes los que llegaron a México, algunos que coleccionan botes, también les he pasado yo algunos. ¡Guau! Y yo pues ya no me quedan dos aquí. ¡No manches! ¿Cuáles son las primeras marcas que te llegaron, hueva, de extranjeras? Extranjeras, yo siempre desde que empezó Cuatro Elementos a trabajar, empezamos con Montana Colors. Montana Colors fue una marca que siempre la estuvimos trabajando y pues de ahí fueron llegando más marcas. En un principio pues las marcas de fuera no creían en el mercado nacional, así es que fue con paso del tiempo que fueron ya agarrando como consolidación el graffiti nacional. Y fue como las marcas extranjeras empezaron a darse cuenta que había un mercado que sí podía tener frutos y fue cuando empezaron a entrar ya marcas como Montana Cans, después llegó Ironlack, pero pues sí son marcas que poco a poco fueron llegando. La última que llegó pues fue Molotov, que es una marca premium pero que no tuvo como mucha aceptación por los costos que ya son muy elevados. Exacto, veo que tienes variedad de aerosoles, ¿no? Este de madera, ¿es una edición especial? ¿Quién sacó esta edición? Este fue de una expo que realizaron y pintaron varios aerosoles. Ah, ok, ok, ok. Este me lo regaló Chicle que estuvo en esa exposición y este otro me lo regaló limpio. Y por ahí tenemos uno de... Ah, sí, ¿qué tenemos? Aquí está. Ese otro. Ese es de Solid. Ese es de Solid. Está padrísimo, no lo había visto la verdad. Este fue el primero que tuve de madera. Sí, ese me lo regaló Motik. Está padre, ¿no? Si no manches. Más o menos, ¿tienes un cálculo de cuántos botes podrías tener en tu colección? Así aproximadamente. No sé hermano, este mueble me llegó y empecé a poner algunos botes por ahí. Si se fijan por ahí tengo todavía muchos que no he sacado fotografías y no he puesto por acá. De este lado también tengo todos esos botes que están ahí abajo. Son aerosoles que todavía necesito sacar fotografía y pasarlos al mueble, pero pues el tiempo no nos da. No nos da. En mi casa yo tenía todo esto y poco a poco pues fue creciendo y... Ese no lo había visto. Tuve que salir de ahí. Si no iban para, ¿dónde? A la basura. Entonces dije no, mejor para allá. Aquí era la bodega de mercancía y pues se volvió como la bodega de las cosas que tengo ahí. De las colecciones. Yo no lo había visto de este tamaño. Sí, esta es una Eco y lo vendían en gigante, mire. No, en gigante todavía, guau. Nunca había visto esta presentación de Eco. Sí, no, muy viejita. ¿Hoy todavía existe? Eco, me parece que sí. De hecho fue una de las marcas con las que nosotros comenzamos a trabajar. Exacto. Acuario General también nosotros lo vendíamos aquí. Y pues son aerosoles que digo, bueno, vale la pena tener ahí en la colección. Sí, claro, claro, claro. No lo había visto. Es muy viejito y está... ¿Tienes registrado cuál fue el primer bote que hiciste? ¿Lo voy a coleccionar? No, hermano, francamente, pues las cosas me iban llegando y simplemente iba separando para mi casa. Muchos aerosoles los vendí porque en un principio pues la tienda no dejaba como lo suficiente, ¿no? Claro. Y en ese tiempo mi hija estaba chiquita y pues de repente si se me enfermaba una cosa así, pues yo agarraba esos botes, los traía a tienda, los vendía de volada, sacaba para el doctor para medicamentos y eran una salvación. Claro. Entonces muchos aerosoles que podría haber tenido en colección, pues se fueron, se vendieron y pues ya no están aquí. Pero pues yo creo que así, por ejemplo, como este Freestyle es de los viejitos que tengo ahí, de los primeros que llegaron que empecé así a guardar. Este otro de Expresarte. Ah, no lo había visto. Que era color oro. Wow. También es un bote muy, muy viejito que tengo yo aquí. De ahí pues tengo los Maintime. También. De las primeras ediciones que empezaron a salir así con esta dona, en vez de traer la dona en el domo, como actualmente ya las tenemos entre 60, el Level 9, que es la marca de nosotros de aquí de casa. Creo que tienes unos firmados, ¿no? De tu marca. Sí, muchos botes, este, me los firman cuando vienen los artistas aquí a la tienda, me los firmas, este es de Five Fortress, del 2017. Guau. Guau, guau, está súper bueno. Este es del Crew One Up. Oh, que sí, no manches. De Berlín, también 2017. No manches, no manches. Ah, otra cosa que nos platicabas es que este es el stand original. De Montana, no Montana. Sí, este es un stand original de Montana, llegó como un business y como no me ocupo ahí abajo, pues dije, pues los llevamos a la bodega y pues dije, bueno, tengo que ocuparlo de alguna forma y pues los botes, los míos de colección, ahí que se vean bonitos. Está súper bonito el stand, el logo, el diseño. Lo que no me gusta es que no se pueden ver todos los botes hacia atrás, porque pues caben alrededor de dos, cuatro, seis, como ocho botes hacia atrás. Es lo único que no me gusta, que solamente tiene la vista al frente. El frente, claro. Pero por lo menos así ya puedo tenerlos como acomodados y pues tener cierto orden, ¿no? Este también es un bote muy viejo de Bomber. Cuando empezó Bomber, son las primeras etiquetas que empezó a sacar. Sí se ven, sí se ven, sí se ven, no manches. Entonces, ¿tienes tu favorito? Así que digas, ¿este es mi bote o tus botes favoritos? Sí, que digas, este es muy preciado. Mis favoritos son los Level 9, hermano. Son los botes de casa. Son los de casa. Pues no tengo un favorito, pero pues todos tienen así como parte de la historia. Tengo botes como este, lo tengo limpio y tengo otro que está firmado por humo. Por ahí también. Bien, entonces pues todos van teniendo así un poquito de historia. Estos sábados pues los regalaron en una expo del Meeting of Styles o del Just Writing, no recuerdo. Pero también por ahí llegaron así a mí. Ajá. Al igual que este bote, este sí fue en un Meeting of Styles. ¿A poco? Este lo regalaron ahí. Ah, ese sí, porque no me acuerdo. Sí, el Public Colors. No manches. Sí, este lo regalaron en un Meeting. Órale, ese sí, no lo había visto para que veas. Sí, entonces no te puedo decir que tengo un favorito. Hay unos que me gustan más sus diseños. Claro. Que se ven, son botes muy elegantes como este Pauro. De Montana Cants. Me gusta mucho. ¿Y cómo te llegan? ¿Tú los traes, te los traen o cómo te haces de ellos? Pues todos llegan de diferentes maneras, hermano. Este me lo regaló un cliente que está en Tijuana. Me mandó como, como 20 botes diferentes, junto como, por ejemplo, con este Pustoleum de canuflaje. Este me lo regaló el mismo cliente. Entonces, estos, unos me los han regalado, otros pues los he conseguido, que me los envían. Otros, pues, amigos me los facilitan. Entonces, pues, así vamos llegando poco a poco a juntar todos esos. Sí, tienes la variedad, ¿no? O sea, sí, sí hay los TNTs que están muy bonitos el diseño. ¿Este es el atomizador? ¿Este qué es? ¿Es el atomizador? Este es de los 360. Ajá. Este es la versión Drip. ¿Todavía existe? No la he visto. Ya no lo sacan. ¿No, verdad? Ya no lo sacan, hermanito. Este tenía la peculiaridad de que tiraba como muy alto con la pistola. El bote aún está lleno y aún tiene pintura. Ese sí, porque nunca lo vi. Sí, tenían ese y tenían este otro. Ahí, ahí, ahí. Que es el Wide. Ah, ok. Ese trae una válvula transversal, también de alta presión. Exacto. ¿Y ya no lo sacan? Este ya no lo fabrican. Tiene tiempo que no lo han sacado. Y este es un aerosol mexicano. Ah, caray. Este me lo regaló un amigo, pero no sé si les recuerda algo. Creo que... Creo que sí. Creo. Creo. No sé, ¿no? Creo, eh. No puede... O sea, a lo mejor Montana sí los copió. Podría ser que estos se hayan... Sí. No tuvieron imaginación y vinieron a copiar a México. No lo había visto. Te lo juro, te lo juro que no lo había visto. Te lo juro. Ese me lo regaló un amigo, me dijo, mira, hueva, no compres Montana. Date, date, date. Aquí en México los hay. No manches. ¿Y todavía existe? No lo sé, hermano. No, no. Es un aerosol que para mí es raro tenerlo aquí en... Pues rarísimo, rarísimo. No lo había visto. Sí. Está, no manches. Este otro también anduve en Florida y mi compadre tenía por ahí este... botes. Y ese se me hizo raro. Muy raro. Tiene la etiqueta al revés. Ah, sí, cierto. Y es un Montana Black que tiene una etiqueta de papel. Y ese sí, como que... Y abajo tiene litografía. Ah, caray. Aquí se alcanza a ver qué tiene. Ah, sí, cierto. Es una litografía. Oye, qué raro. Se me hizo raro y pues por aquí también lo... Sí, muy raro. Lo tenemos. Qué raro, sí, cierto. Y pues están los clásicos viejos, ¿no? Oh, esos son clásicos, sí, no manches. Que toda la gente busca y pues ahí tengo algunos todavía. ¿Y? ¿Sí? Sí. Y por ejemplo, pues este es un bote que sí usé. Que me estuvo acompañando en la guerra y pues aquí sigue. Sí, yo como los tuve y como en ese momento los tienes en las manos y de... Ay, tengo ahí 10 más. Sí, sí. Uno los tira, uno no pensaba en... La verdad es que sí y esto era genial, o sea, ver un videojuego con un aerosol y dices, no manches. Y ese juego yo estuve ahí en la consola jugando. ¿Sí? Ah, yo nunca lo jugué, la verdad, ¿no? Nunca sí lo jugué. Y de ahí me acuerdo que muchos... Salieron muchos tranes. ¿Qué juego era? El Getting Up. Getting Up. Getting Up. No manches, sí está increíble la lista. Y va creciendo, ¿no? Sí, sí, creciendo. ¿Se puede decir que es el último que llegó? No, pero es uno de... ¿De los nuevos? De los que me gusta. Oh, es que ese diseño... Es una edición muy bonita. Cantú es un excelente escritor. Master, master. Yo lo vi pintar en México hace algunos años. Ahí, güey, la calidad que maneja es impresionante. Exacto. Impresionante como persona él. Es una persona muy tranquila. Sí. Conmigo se portó muy buena onda. Me firmó un libro y lo vi pintar y, guau, sus técnicas lo ves tan puras y tan depuradas que dices, guau, sí es... No, la verdad es que... Es un show verlo pintar. Es un maestro, el canto es un maestro, maestro. Está súper padísimo este diseño. Yo digo que para mí, para mí obviamente, para mí, a mi opinión, es de los más bonitos. Es un diseño como muy elegante, muy limpio. Sí, muy limpio. Muy, muy... Su marca de él, su tag, todo, todo está chido, ¿no, manches? Me gusta muchísimo. Sí, ese hubo un paquete que te daban un pin, me parece un póster, pero demasiado caro. Sí, demasiado caro. No, no, no alcanza para tener aquí invertido. Y veo que tienen todas las presentaciones, ¿no? Chiquitos. Sí, pues todo lo que me va llegando, lo vamos juntando ahí. Estos son ediciones pocket de 150 mililitros, casi todos los que tenemos aquí. Ah, está padrísimo. Pocket de montaña. Legal Squad, marca también nacional. Nacional, exacto. Y pues... Ah, miren, aquí está ahí, hay más ahí. No, pues sí, mira nomás. Guau, esto es súper micro, 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 micro. Mira, miren, qué bonito. Estos son muy bonitos. Hasta como de llavero. Sí, se ve, no manches. Esos nada más eran souvenirs, ¿no? Obviamente, ¿no? No, sí traen aerosol adentro, ¿no? No, sí traen aerosol. Y firmas, esos son así de los viejitos. Ah, para firmar, para echar unos tacks. Y como esos son los más recientes. Oh, no manches. ¿Esto te acaban de llegar? Sí, no, no tiene mucho que me llegar. ¿Lo puedo abrir? Sí, ábrelo. Esas son las nuevas ediciones para arriba, para arriba. Ay, esto me da miedo. Duro, duro, duro. No, mejor no. Sin miedo. No, mejor no, bueno, me droga. Sí que me drogo. Ah, está bien bonito, no manches. Esto es de expresarte, cuando era expresarte todavía. Estos son de 60 mililitros. No manches, este es de Montana, no manches. No lo había visto. Ah, es el mismo que acabas de enseñar. Sí. Los Monkey. Estos son de Bomber, mira. Y también tienen un rato esos, ¿no? Sí, estos son muy viejos. Son los primeros que sacó. Se ve. En Bomber. Estos son dos presentaciones de Pro. Sí, mira. Ah, sí. Eso también en la edición COVID. Esto, santa suerte lo estuvo regalando. Alcohol. ¿Es el COVID? Sí. Ah, órale, ¿por qué se ve rojo? Es el bote. Ah, ya. Sí, es el envase. Aquí tenemos también de 360. 360. Su alcohol antibacterial. Y ahora que pegó el COVID, todo el mundo sacó. Todo el mundo sacó. Todo el mundo sacó. Sus marcas, también. ¿Ese es de quién es? Ah, de Legal. Ah, no lo había visto. Sí, también sacó. No manches, tienes la variedad, güey. No manches. Mira, esos también son viejitos. Monkey. Esos también eran de Express Art. Esos eran color oro. Sí, y así, pues. No hay más, ¿no? Que obviamente no podemos ver. Porque sí está la... Sí, pues tengo ahí todavía bastantes que me falta clasificar y pasar al mueble. Ahí tengo de los de Revelate. El color negro y el color blanco. ¿Por eso es de qué marca? Bueno, sí. Esos eran de Iron Lag. Mira, ya por los mismos viejos. Se echaron a perder. Se les salió la pintura. Ya están... Pero eso no es normal, ¿o sí? Pues yo creo que toda la producción salió mal. Porque he sabido de mucha gente que tiene el mismo problema con estos. Con esta edición de Revelate. Ah, ok, 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 ok. Sí, porque yo he tenido bastante tiempo con un aerosol y no le ha pasado esto. Sí, no, son pocos los que les pasa eso. También los sábotas me pasó. Ah, sí. Y le pasó exactamente lo mismo. Ah, ok. No, no tengo ese bote. Ah, sí, es este, mira. También le pasó lo mismo. Ah, sí, sí, es este. Se chorreó y ya está seco. Solo se escucha polvo adentro. Ah, sí, es cierto. También ya tienen sus añitos estos botes. No manches, si tienes la variedad. ¿Ese es luego, no? ¿Y esos qué onda? Esos son de Comex. Sacaron apenas esas. Son recientes, ¿no? Sí, son recientes. Yo tengo tres de esas ediciones. Se me hizo curioso, ¿no? Curioso y los compré también para tenerlos. Los diseños se ven llamativos. Y dije, vamos a meterlos también ahí a la... ¿Solos son estos tres o hay más? Esos son los tres que he visto yo. Ah, ok, ok, ok. Sí, no sé si hayan sacado más, pero sí debe haber por ahí más. Qué raro, ¿no? O sea, después de mucho tiempo Comex le... Le interesa. Le entró la curiosidad de hacer ilustraciones en sus portadas. Sí. Pero bueno, pues queda aquí, ¿no? ¿No? Están bonitos. Esta es una edición que sacó 360 con Santa Suerte, una colaboración. Ah, no. Santa Suerte es una marca de Guadalajara de ropa urbana. Ok, ok. Muy buena. También es un diseño que me gustó mucho. Con el Rebos, ¿no? Ese es del Rebos, exactamente. Oh, está súper padrísimo. No lo había visto. Es como una colaboración triple. La marca Santa Suerte, 360 y pues el Rebos está... No, sí es muy bueno. Me gusta mucho. Sí, la verdad es que sí es muy bueno. Y lo que me gusta que resaltan lo nacional, entonces como un bote nacional, cuando se van al extranjero, pues me gusta que luzca mucho eso, ¿no? Y cuando viene un extranjero y ve esto, sí, sí, te dicen que guau, sí, sí, sí. Sí les gusta mucho. Ah, sí, pero que no se los pueden llevar o sí. No se los pueden llevar en el vuelo. Hay mucha gente que los pincha, les saca la pintura, los deja que el aroma se vaya y entonces lo meten entre sus ropas y ya los que se salvan, pues ya los logran importar así en el avión. Ah, mira, es un buen dato, un buen, buen, buen dato. Este cuando salió también es un diseño que me gusta mucho también. Oh, el maestro, el master. Sí, también es... Esta fue una edición para aliados y también es un bote que piden mucho para... Traeñas eventos, la verdad, porque se hacían, traeñan muy buenos escritores. Sí, sí. Ah, maestro, maestro, maestro. Sí, ya nos hacen falta más eventos y que... Oye, guau, ¿cuántos diseños tienes de tu línea de aerosol? Nosotros ahorita tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis diseños más o menos de level nueve. Ajá. Empezamos con tres. Ahorita de los tres más viejitos es este que es un diseño de React. React, está súper padre. Este es uno de los primeros también de Kingd. Está súper bonito también. Bueno, me falta uno que preste para una expo. Por ahí anda, me lo tienen que regresar para que siga aquí. Tú ya sabes quién eres. Este es de Cancer. También un master. Mira, este viene firmado. Mmm, qué es. Entonces, ahí hay uno, dos, tres diseños, cuatro. Este es cuatro. Este es otro. Este sería otro. Este es el más reciente. Este es por Omar Alquimista. ¿Yo? Omar Alquimista. Ah. Caballón. Él hace muchas caligrafías. Es muy bueno, ¿no? Veo que sí. Sí, muy bueno. Muchos también sus caligrafías. ¿Él de dónde es? De aquí, de la Ciudad de México. Ah, ¿de la ciudad? Sí. Y este es otro, mira. Esta es la versión de Mone. ¿Tienes así un tiempo determinado en cambiar los diseños de tu marca? No. ¿O va variando? No, varía. Varía dependiendo la producción. Ok. De botes. Y si tiene buena aceptación y la gente lo está consumiendo, lo dejamos. Ok. Y así vemos que la gente empieza así como que ya le aburrió el diseño. Entonces buscamos a alguien nuevo para que nos haga otro diseño y mandamos. Ahorita viene un nuevo diseño y estamos en puerta del nuevo. ¿Es secreto? De nuevo, sí. No puedo hablar de eso, pero sí, ya viene por ahí. Sí. Algo nuevo, sí. Ok. Y de ahí pues tenemos así, pues versiones raras, así como este. Oh, Demon. Demon también ya. Este nombre está muy chido para un aerosol de ese tamaño, ¿no? Sí. Se escucha muy. Véjame un Demon. Ay, güey. Vamos a quitarle las presentaciones que manejaba Mindtine. Ah, está muy chido. Está muy bonito eso. Sí se ve. Sí. Ah, está súper padre. Los famosos Platini. Uff. Y ese también me acompaño en la misión, mire. Sí. Entonces, estos botes me gustan porque realmente les di uso. Les di uso y pues siguen aquí conmigo, ¿no? Voy a chillar. Yo pensé que los tenía ahí en mi casa, así de un... Sí. Los tuviste demasiado cerca, hermano. Demasiado cerca. Ay, chingados. No, pues sí tienen un buen historial. Pasamos a las revistas. Este... Lo hacemos a lo... Que nos podemos echar todavía el día aquí con los botes, pero... No, pues es que... Vean toda la... Toda la... Pero vamos a aprovechar el tiempo. Hable un paneo, hermano, para atrás. Y hay unas que tienen, pero... Talera tiene seis botes. Sí, ¿no? Y aparte todos los que tienes allá guardados. Sí, todos los que me faltan, que tengo guardados. Entonces, sí. Sería un tema exclusivo para... Para puros aerosoles. Para un aerosol. Vamos a hacer esto un pequeño más resumido, pero nos habló bastante... Bastante bien de su colección. Y ahorita vamos a pasar con su otra colección que tiene, que es muy interesante. Y que aquí lo vamos a empezar a ver. Revistas y libros. Puff. Cueva también. ¿Por dónde empezamos? No sé, hermanito. En libros. Libros ahorita comencé nuevamente a comprar. Ok. Antes tenía yo libros bastantes. Tenía bastantes cajas por ahí. Lo mismo me pasó. Tuve un problema económico. Tuve que venderlos. Al final de cuentas me los robaron. No me pagaron. Y tenía muchos libros que venían con firmas. Hijo. Tuve la oportunidad de recuperar algunos. No me digas que el que te firmó el Cantu se fue ahí. Ahí se fue. Ese de Cantu se fue. El de... No manches. Tenía por ahí una firma también de Matzi. En otro libro. Y... Pero pues... No podemos chillar. Ahí nos vamos poco a poco. Fíjate en tu Instagram. Habías adquirido recientemente el libro de Graffiti DF. Lo tienes aquí nada más para verla. No manches. Chequen este libro. Este es... Graffiti DF. Este es un libro que a mí en lo personal es un libro que debía yo tener en mis manos y en la colección. ¿Por qué? Porque es del graffiti que me representa a mí. Que representa la Ciudad de México. Exacto. Y el Graffiti Nacional que es de donde yo estoy y que es la escena que represento. Ok, ok. Aquí vienen bastantes pintas. No lo había visto. Bastantes artistas. Cerca. Es... Tengo que mandarlo a arreglar. Si checan está como despegándose la encuadernación. Pero es un libro que... Podemos ver algunas. Que vale mucho, mucho la pena. Chequen todos los artistas que vienen. No manches. ¿No salgo ahí? Ah, sí salgo. Aquí estoy. Aquí está. Gran Oex aquí. Es cierto, ahí estás. Eh. Ah, sí. Oye, pero nos platicaba Oex que este libro no está a la venta, ¿no? En teoría. Solo es para... No, este libro por lo que me platicaban... ¿Qué te dijo niños del libro? ¿Te dijo algo? Sí, que este libro fue como un proyecto de capricho de algunos arquitectos. Que se interesaron mucho en el tema. Y que pues... No manches. Me trae unas fotos viejísimas que valen mucho la pena. Sí, la verdad es que yo creo que quedó en buenas manos. No es porque estemos aquí en la entrevista. Sino que sabemos que te gusta coleccionar. Unidad anti-graffiti. Con botes de grafitti. Unas controversias buenas. Así es mi lindo... Mi lindo México. Sí. Pues este libro está muy, muy bueno. Trae... Cuando me lo vino y me lo dejó, nos pasamos... Me dijo, ojealo, necesito verlo antes de desprenderme de él porque él también lo vendió por necesidad. Y me dijo, wey, sé que quedan buenas manos. Mira. La revista Clandestino. Colors. Aerosol. Aerosol. Adicción. Estas revistas. Algunas de estas revistas yo las tengo aquí. Ahorita a ver si las... Ahorita a ver si salen. Pero también por ahí tengo algunas revistas de ellas. Que son revistas nacionales. Que yo... Admiro mucho a la gente que los hacía porque... Son la gente que nos enteraba de... De lo que había del grafitti en México cuando no podías ir a una colonia. A ver todo el grafitti que se hacía en ese entonces. Exacto. Porque antes no había redes sociales. Ajá. Antes todos los escritores nos conocíamos meramente por el nombre. Por los trabajos que dejábamos en los muros. Exacto. Y por las recomendaciones de boca en boca. Guau, no manches. Y esa foto sí se ve bien, ¿no? Sí, es súper, súper vieja. Sí. Está súper chida esa foto. Este libro está... Está súper... Sí, la verdad es que sí. Está chica. No manches. No, está muy punk. Eso, está súper chido. Mira nomás. La verdad es que sí lo había visto, pero nunca lo había ojeado así. No, eso tienes... Pero bueno, a grandes rasgos. Eso tienes que ojearlo. Sí, es un revista de un libro de consulta, ¿no? Para los que quieran saber la historia del grafitti en la Ciudad de México. El York. El York. Sí, la verdad es que sí. Sí, sí es un libro... Pues... Si está en las bibliotecas nacionales, en las universidades, está súper bien. Porque sí, sí viene bastante completo para lo que es el grafitti de la Ciudad de México. El grafitti de la Ciudad. La verdad es que sí vienen muchísimos artistas. Y esto... No manches. Y eso tenerlo aquí en mis manos es... Sí. Para mí es un tesoro. Sí, la verdad es que sí, güey. Y que muchos de los artistas que ahora tenemos no saben ni siquiera de esta gente, que fue la que les abrió las puertas para que pudieran hacer el grafitti o el arte que hacen hoy. Wow. Porque pues antes éramos grafiteros y ahora pues son todos artistas. ¿En qué momento cambió esto? No lo sé. Antes peleábamos por dejar el mejor muro y que te conocieran por el mejor muro que dejabas. Y hoy pues es una guerra de likes, ¿no? Y de seguidores. No manches. Mira no manches. Es un libro que la verdad... A mí en lo personal sí me hubiera encantado tenerlo. La verdad es que yo aprecio mucho el cubo. Yo aprecio mucho ese tipo de trabajo. Por ahí tenemos un cuadro que nos regaló y nos firmó también el cubo. Ok. Y es pues también un ilegal fuerte, fuerte de la ciudad. Y pues aquí también me comentó que hubo un duelo de egos muy fuerte, ¿eh? Que... ¿En serio? Sí, que no. Si sale alguien yo no salgo y... Uy, que la que... Sí, 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 sí. Esas son las delgadas bien viejitas. El pet. No manches. Recordar todos esos estilos de esa época, puff. Sí, y tú lo vas ojeando, lo vas ojeando y dices, wow, eso yo lo vi. Sí, sí, sí. Eso, esa pinta yo sí estuve ahí. No manches. La verdad es que sí. Usted puede llevar... Horas. Horas ojeando esto y viéndolo y... Está muy padre el libro. La verdad no lo había visto así ahorita con... A grandes rasgos. Y la verdad es que está muy padre. Sí, está muy, muy bien hecho. Tiene diferentes tipos de papel. Es lo que estoy viendo. Como reciclado, ¿no? Sí, es como reciclado. Tiene brillantes. Aquí ya van por zona, mira. Ah, mira. Ok. Entonces está... El de Arwao. No manches con el Sanner. El Ashes. Toda esa banda. Ay, qué buen libro. No manches. Esos estilos se ven bien, bien 2000, 2000. Se ven en esos estilos. Siento que antes hacían más... Más locura. Con menos, porque no teníamos tantos botes a la mano. Exacto. No había tantas gamas de colores. Sí, tienes razón. La gente de antes, pues, se metía más. Sí, sí. Válvulas no teníamos... La agonía. Lo que tenemos ahora, ¿no? Más de 30 modelos diferentes. Antes era una o dos caps y rífate con tus caps. Sí, cierto. Los botes no eran tan de buena calidad, entonces, si no tenías mucha feria, pues, tenías que comprar tus botes económicos que no cubrían bien, tenías que mezclar y a los que tenían un poquito más de poder adquisitivo, pues, compraban sus aerosoles caros e invertían en una pinta, que, pues, era dejar algo de calidad. Uf, sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo que antes había más producciones. Ajá, sí. Hoy ya como que cada quien va a una expo, hace su cacho de dos metros, qué bonito, ya me dieron botes, bye. Esto, ¿no? A esto nos referimos, ¿no? Es una cantidad de detalles que dices, guau, ¿cómo lograban eso? Exactamente. Y siento que hoy en día se ha perdido esto. Exacto. Este tema. Fíjate que sí. Entonces, esto es un buen documento gráfico. Exacto. Gráfico, porque eso de la red a mí no me convence, no me termina por convencer. Muy bien. A mí lo gráfico y tenerlo palpable es como que más valioso todavía. No manches, guau. Sí, la verdad es que este libro está increíble. La verdad es que está súper, súper, súper chido. No manches, sí. Sí, tiene buen material de, pues, de esa época y la verdad es que sí vale la pena. Y qué bueno que se quedó aquí en tus manos. No sé, es una persona que sí colecciona bien. Sí, pues aquí lo tenemos. Y, pues, libros tengo. ¿Tienes de todo, no? De artista. Sí, pues, tengo aquí de los McLean. De los McLean. ¿Tienes del Dime? ¿Tienes del Dime, verdad? Del Dime también tengo muchos, es mi escritor favorito. Los McLean también estuvieron aquí. ¿Cuántos libros tiene Dime? ¿Tiene uno nada más o tiene varios? No, de Dime tengo aquí uno, dos. La Santa Biblia, este es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene trabajos del 89 al 2014. ¿Eso es un especial de él? Sí. ¿Y viene sellado? Sí, ¿verdad? Ese lo tengo sellado, hermano. Nuevecito. ¿Podemos ver la portada nada más? Sí, ahorita lo saco. ¿Puedo tocarlo? ¿Puedo tocarlo? Claro que sí. Este, si no mal recuerdo, por ahí tenía firmas. Ah, cuando vinieron, ¿no? Al Joss. Sí, trato de encontrarlas, pero mi mente no me da para mucho. ¡Ojo, ojo, ojo! Ay, no manches. Valor agregado. No manches. Sí, me gusta que cada vez que viene un artista, pues, tratar de que me firme algo y tenerlo aquí. McLean me gusta mucho lo que hacen en realismo. Sí, son buenísimos, buenísimos. Este es un libro de Daim. Este fue uno de los primeros que llegó a México. Estos me parece que los traía Ecla. No manches, está increíble. No manches, sí, sí. Estas ilustraciones están como... Estos tienen ilustraciones digitales, esculturas. Ah, sí, mira. Madera. Estos son, creo que canvas, si no mal recuerdo. Sí, se ve. Perdón. Manches. Él, pues, es parte de todo, de lo que me gusta del graffiti, lo hago por, me inspire mucho en él. Para mí, uno de los mejores artistas. Yo digo que sí. En 3D. De los más consolidados. ¿Tú lo considerías como el top del 3D? ¿Tú lo considerías como... No, pienso que ya hay gente más fuerte que él. ¿En serio? ¿Quién? Pero se lo deben a él. Porque cuando él empezó, pues, realmente, hacía cosas muy impresionantes que estaban muy adelantadas a la época. Sí, la verdad es que sí. O sea, hacer eso hace... Era... ¿No tiene la fecha ahí? ¿2003, no? Esto es del... ¿2003? ¿2003? No manches. Yo hacía bumbas bien feas. Sí, checa la degradación de colores. Y todavía, y a la fecha. ¿Cuántos colores ocupaba? O sea... O sea, ¿sí crees que hay alguien mejor que él? ¿Quién sería? Es que ahorita ya está muy peleado, hermano. Pita es alguien que se consolidó ahorita ya mucho. Era... Pues alguien... ¿Y nos pones a los dos juntos? Híjole, no sé. Es que ahorita Pita lo que está haciendo en los edificios está tremendo. Y... Daim también ya hace unas cosas así también muy, muy fuertes, mira. A mí lo que me gusta de Daim mucho es sus... Es de Argentina. Sus colores. Su combinación de... Obviamente su estilo es increíble. Aparte, sus tonos que manejan... Chequen el tamaño del muro. Esto fue desde el 2002. O sea, él ya pintaba en gran formato. Cuando yo pintaba en dos cuadritos de dos por dos. Y ya nos hacía así... No, ya no, está muy grande, ¿no? Ya nos hacía que estaba muy grande. No, man. Esas piezas están increíbles. Los bloques me llaman mucho la atención. Sí, man. Con el SEAC. En los ángeles. En los ángeles. Y cuando estuvo en México no estuve. Ni yo... No, Dios. Yo lloro porque no estuve ahí para verlo. No, manches. Ah, pues ese es también hablando de... Esa es la de Tijuana, ¿no? Esa es en Tijuana, en México. Pero no viene la de que pintó aquí en la ciudad, ¿no? No, debe de venir. No, manches. No sé si no, no recuerdo. Y me voy a dar de topes. ¿Tampoco fuiste? No, estaba bien morro. Tenía 17 años. No me dejaba salir mi mamá. No me acuerdo dónde está. Pero creo que sí viene por ahí. Ah, no te preocupes. En el 99. Ah, no pino. En el 99. Bueno, casi todo el contenido de este libro lo pueden encontrar en este otro. Ah, ok. Ya es la recopilación, ¿no? Nada más para ver la portada y tocarlo. Y no manches. ¿Qué dice el 89 del 2014? Del 89 del 2014. O sea, no manches. Podría ser otro libro. Sí. Bien, no manches. Sí, ese trae demasiado contenido. Hay libros que prefiero tenerlos así. Sí. Oye, sí, de hecho, yo debería hacer eso. Los tengo en una bolsa. Sí, yo los tengo así para cuidarlos. Sí. Que se vean bonitos. Tienen el gratuito. Pues tengo el The Cream, el Subway Art. Este es un clásico. A ver, a ver, a ver. Oh, sí. Mira nomás. Eso, güey. Lo voy a tocar. Marta Cooper es una señora que se dedica a recopilar fotografías. Igual que con este Henry. Él creo que ya falleció. Pues vienen muchas fotos así muy viejitas de la vieja escuela. Eso sí es este. Ah, sí, son reliquias clásicos. Sí. Imagínate eso, tenerlos en un póster. Wow. Sí, se necesita. Sería genial, ¿no? Imagínate en tu cuarto. Estos chicos son los que nos inspiraron. Exacto. Ah, todo lo que es hoy mi forma de vida. Que se convirtió en una forma de vida, lo que era un pasatiempo. Y miren, aquí está Lady Pink. Exacto. Está súper buenísimo. Sí, este libro está muy bueno. Sí. ¿Ese te llegó aquí o adquiriste por otro lado? Este lo mandamos pedir. Ah, ese lo mandaron a pedir. Sí, ya muchos de los libros. Aquí en México no hay como mucha cultura de... De consumir libros. De consumir libros. De grafima. Hay unos que traigo yo para venta, pero tardan bastante por lo mismo, porque la gente no tiene como la cultura de tener... Esa documentación. La documentación gráfica. Sobre todo ya por las redes, ¿no? Sí, ahorita ya casi todo el mundo se rege por las redes. Y pues a mí es algo como que no me gusta mucho. Ay, ese librote, qué onda. Este es de Moxys & Taps. No manches. ¿De nada más de ellos dos? Sí. Ay, cabrón. Ni trenes, bombas, un buen de cosas. Sí, ahí tengo uno abierto de ellos. Es una locura, Moxys & Taps. Son ilegales y wow. Un culo metro. Sí. Por eso dije, no necesito tener también ese libro. No manches, increíble. Sí, está súper para mi color. Y aquí está, sí. Ese que está ahí aladito, ¿de qué es? ¿Cuál? Ese que está ahí, ese es el adito. El del caos. ¿Es del caos? Es el del caos. Ah, entonces. La portada sí está muy inusual, ¿no? Sí. ¿Es textura o es tela? Es tela y viene aparte con las manitas grabadas. Ah, sí. ¿Así venía allá con este, con el plástico? Wow. Sí, sí, sí. Aquí viene de venir todo. Para poderlo sacar. Sí, puedes. No, 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 no te preocupes. Vamos, vamos. Hagamos el esfuerzo. Oh, jale, jalea. Y aparte trae otro forro. Trae. Sí, este es como de plástico. Y abajo viene la... ¿Y ya viene incluido así? Sí. Ah, ok. Sí, así viene. No manches, qué calidad de libro, ¿no? O sea, no manches. Es muy famoso, ¿no? Sí, ahorita sus figuras se venden a precios exorbitantes. Y así de igual. Sí, hay mucha gente que tiene ya ahorita sus figuritas, sus manitas. Ajá, exacto, exacto. No, pues sí, sí. Y bastante caras, por cierto, todas esas cosas que... ¿Qué él vende? Que él vende actualmente, sí, muy caras. ¿Se le llaman toys o cómo se le llama? Creo que sí, son como art toys. Wow. Y hay, por cierto, mucha piratería también. ¿Ya de él? Sí. Ah, no, esa sí no me la sabía. Sí, deben de tener cuidado cuando compren porque hay piratería allá también. Ah, esa sí no me la sabía. No, está súper padrísimo el libro. Sí, muy clásico de él. Sí. No, sí tienes bastantes libros y muy buenos, wow. Y de revistas, me imagino que... Van llegando, van llegando. Aquí tengo también de Bank, sí. De los One Up. Estas son revistas Tramontana. ¿Revistas? Sí. ¿No creen? Vamos a sacar la número uno. Aquí, estos vienen. Aris, Henry Charman. Ah, hace una novedad. Henry Charman es del que hablamos hace ratito allá también. Okuda, Aper, Bruce. Estas revistas las regala Montana. ¿Las regalas? Pero aquí pues llegan bien poquitas. Ah, esa no me la sabía. No, dale. Pues regalas. Sí, no, sí, no. Sí. Y está bonito el libro. O sea, ahí está. Está muy completo. O sea, trae un poquito de arte y trae... Trae todos los artistas que te menciona al frente. Ok. Y hacen unas como pequeñas recopilaciones. Ok. Muralismo en el siglo XXI. Está muy bueno. Sí, trae cosas muy bonitas. Regalado está súper bien, ¿no? Es que ahí en España, ¿no? Donde los... Sí. Se da más la difusión, ¿no? De este libro. Sí. Ah, mira unos stickers. Este viene firmado, mira. Es Bruce. Ah, ¿cuándo vino el Bruce? Sí. Uy, qué buena onda. Sí, Bruce. Este es... Uy, qué buena onda. Está súper bien. Me falta el bote, pero... Ya tengo el libro. ¿Y bien su edición? Sí, aquí está. Ah, no la sabía. No sabía que tenía en la edición. Súper bien. A ver qué pasa ahora que Montana ya... Vendió. Ah, sí. Es Martha Cooper. Y Okuda, ¿no? Sí. Mancha, está súper bien. A ver cómo le va, como dices, ¿no? Nos estabas platicando otra vez que ya se vendió. Sí, ya lo vendió. Ya nuestro amigo Jordi dijo... ...como punto final al proyecto. Yo no sé cómo pudo vender, ¿eh? La verdad... Un proyecto que creciste de cero... ...y que llegaste a consolidar a nivel mundial... ...con tantas cosas... ...y que de repente digas... ...hasta aquí llegué... ...debe ser un cheque con muchos ceros. ¿Ya está grande él o...? ¿Cuántos años tendrá? Yo creo que sí tendrá... ...entre 40 y 50, más o menos. No creo que llegue a 60. ¿Y crees que... ...no sé... No sé, pues sí, sí, sí está muy raro, ¿no? Un proyecto tan consolidado, Montana... ...es una marca conocida mundialmente... ...y para que la venden... ...me imagino que una transnacional. Lo más seguro, ¿no? Cuando vendes algo así... ...hay mucho dinero, pues dices, bueno... ...o lo vendes o te comen... ...no es como Coca-Cola... ...cuando llega a la refresquera chiquita... ...pues de plano te sueltas a hacer zarpazos... ...o me vendes... ...o de todos modos te voy a desaparecer. Entonces, pues terminas retirándote... ...con una buena afara en los bolsillos... ...y diciendo, bueno, pues a ver... ...¿qué otro proyecto puedo hacer? Sí, podría ser que... ...Con las finanzas le haya... ...por ahí, allá... Sí. Este es otro libro que... ...que me gusta mucho, pero... A ver, a ver, a ver... ...no, sí, dale, ¿no? Encontra allá. Eso sí nos va a tener que enseñar... ...porque yo de hip-hop no sé mucho. Es un libro de hip-hop... ...y las fotos que trae... ...para mí son... ...Divine Sounds. Igual trae muchas fotos... ¿Todo es referente al hip-hop? Muy viejas, sí, todo es referente al hip-hop. Ah, ok, ok, ok. ¿Sus inicios? Sí. Ah, ok. Sí, la gente que inició en el hip-hop... ...y trae aquí a varios, varios artistas... ...y hay unas fotos que... ...valen mucho la pena. Sí, para los que les gusta mucho el hip-hop... ...yo creo que sí, deben de saber lo que está... Y al final de cuentas, tú sabes que... En el libro. ...en esto que estamos metidos... ...el table style. ...pues es una... ...es una rama. Sí, sí, a los cuatro elementos, claro, claro. Nosotros estamos más metidos en el graffiti... ...pero hay gente que está... ...todo esto va ligado, mira, ahí está Notorious B.D.G. ¿Listie Boys? Sí, Ertan. Su forma de decir era muy peculiar, me gustaba mucho... Sí, muy ancha. Eminem. Ice Cube. No manches. Tupac. Sí, este libro está... ¿Solo es recopilación de fotografía? Sí, casi todo viene con pura fotografía. No manches. Pero pues dan fotografías que dices... Sí. Geniales. Sí, claro, sí, 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 para esa época... ...tenerlas. Y volvemos a lo mismo, la documentación gráfica. Sí, como que es muy... ...banal, ¿no? La ves y ya le cambias para ver otra cosa. Y aquí lo aprecias. Sí, en el internet, pues le das... ...le das clic, clic, para arriba, bajar, subir y ya está. La pregunta es... ...¿qué van a hacer cuando el internet se caiga? No manches, no. Sí, así van a sufrir porque pues no van a tener nada impreso. Nada físico. Pero aparte estas fotos no las encuentras en internet, obviamente. No, son fotos que están muy, muy... Mira, está increíble esto. La banda, sí, todo eso estaba muy chido. Crean su estilo cada quien. Sí. En forma de vestir, de peinarse, estaba muy cool. Sí, este libro cuando lo vi, dije... Presta. Vámonos también para allá arriba a la bodeguita. No manches. Por eso cuando subo aquí me pierdo tanto tiempo porque digo... ...ah, voy a acomodar tal cosa. Terminas viendo y ojeando. Sí, sí, sí. Y, o sea... Y decir, güey, a ver a qué hora es. Cuánto tiempo llevamos aquí, dice uno. No, mano, no vimos nada, güey. Dijiste eso. Espérate, no le pases tan rápido, hermano. Sí, pues si quieres avaliar, ¿no? ¿Qué más libros tendrás así de... Así rapidísimo, nada más por mencionar? Híjole, pues aquí tengo el de los McLean que ya les había dicho. Este, si no mal recuerdo, es de puros abecedarios también. Sí, ese es de puros abecedarios. Sí, exacto, exacto, exacto. O sea, increíble. Este es de puros abecedarios. Este es un libro que llegó a mí gracias al mesín. ¿De qué es? Es una aproximación al grafiti de la Ciudad de México. ¡Urales, ese sí! Y yo no lo conocía, pero resulta que aquí salgo. ¿Neta? Sí, entonces salgo. Hay que ver, hay que ver, hay que verlo. Muy curioso. No sé. Son personas que me imagino documentan, ¿no? Por su cuenta. Sí, esto fue, ¿de qué fue, de qué fue? Alguna vez me entrevistaron y yo ni supe hasta que resulta que me dijeron. ¡No más! ¡Uy, saliste ahí! ¿Qué tal que me es, va? ¡Todo que salí en la portada! Sí, pues saliste en la portada. Yo, órale, va. ¡Hueva! ¡Ah, neta! ¡Uy, qué chido! Y me dijo, güey, no sé dónde... ¿Y de él dónde lo consiguió? ¿Cómo llegó a sus manos? No lo sé. Él lo estaba ocupando para un trabajo porque... Iba a hacer su tesis. Ajá. Y me dijo, güey, pues sales en tal libro. Y yo, güey, no, manos. Sí, güey. Yo, chinga. A ver, tráelo. Y por eso trae aquí como... Mira. Ah, ¿resúmenes? Sí. Porque subrayaba para hacer los resúmenes. Exactamente. Y me dice, güey, es que lo tengo rayado porque ahí me... Me ponía yo a hacer los resúmenes y todo. Le dije, güey, no hay pedo. Véndemelo. Sí, ¿no? Y me dijo, no, pues toma, güey, te lo regalo. ¿En qué? Qué chido de esa parte, no manches. Y pues también trae varios artistas. No, y aparte es curioso, nunca lo había visto yo tampoco, ni mencionado. Esas cosas perdidas en el... Que debe de haber, exacto. Sí. Guau. Sí se ve como en los 2000 también, ¿no? Sí. Míasas por sí, el humo. No manches, sí está... Está demasiado, este libro está muy, muy bueno. Sí, está curioso. Está curioso porque la verdad es que... El buen en... El menos. El menos. Sí, yo creo que haber pasado con varia gente a... Porque esas fotos no creo que las hayan encontrado. Está bien. Falso y traigo, donde se... Está súper... Ese libro está curioso. Está muy... Ah, no manches. No manches. Es... El clásico. Esta foto yo la tengo. El junior. Y esta expo fue en Tlanepantla. Fue de las primeras a las que nosotros asistimos, güey. En el 97. 98, ¿no? Dice. 98. Sí, pues tenía yo 18 años. Y cuando vimos, al lado está el humo. Acá, por acá está el humo. Ajá. Y también tengo esa foto. Hizo un policía con cara de... Con cara de puerco. Y cuando vimos esto, así nos voló la cabeza. No lo puedo creer, está increíble. Es que esos son unos masters. O sea, eran los buenos de ese tiempo. No, es que ver eso, en esa época nos volaba la cabeza, güey. Así de, no manches. A todos, a todos. Yo también cuando iba así, miraba esos muros. No manches. Y decía, güey, a ver, me pegaba horas a estudiarlos. Y a ver cómo habían hecho. Sí, no manches. Está increíble. Cómo sacaban una degradación. Exacto. Cómo trabajaban algún tono. Está padrísimo el libro. La verdad es que trae cosas también como old school. Trae un poquito de todo esto, porque esto es más reciente. Bueno, a comparación de la foto que vimos anterior. Del Neos, ¿no? Neos, ajá. Sí. Neos SF. Debe de ser como de esas del 2005, sus trabajos. Pero está súper bien, porque viene... Sí, trae muchas cosas. También es un muy buen libro. No, sí, la verdad es que está muy, muy, muy padre. El homie. No, está muy bien. Cuando quieran venir a perder el día... Aquí es... Aquí es el punto para que vengan. Hueva, ¿podemos subir a ver una revista o algo así? No manches. Está súper padrísimo. No manches. Sí, no manches. No, tienes... Sí, tienes la variedad de hueva. Sí, no manches. Está súper de codex. Codex. No, pues... ¿De revistas? No, me imagino que... Dígale, mi hermanito. Dígale. ¿Por dónde te gustaría empezar? De... Vamos a empezar... Por las tuyas. Por las mías. Ah, a ver. A ver, por las mías. Veamos. Vamos a ver si eres... Vamos a ver si eres Juan. A ver si tiene todas. Esas son las revistas... Ajá. De mi amigo... Oex. Gracias a él... Pues tenemos también mucho graffiti documentado. Y siempre le he dicho que se ponga a hacerlas así, en físico. Ahorita las saca en formato digital, pero... Esto era padrísimo. Sí, la verdad es que es muy... Tenerlas en la mano, pues es algo muy chido. No manches, están como nuevecitas. Representa pues el trabajo que tú te dedicaste a hacer recopilando fotografías. Algunas que sacas tú. Algunas que yo creo que te llevaban. Exactamente, exactamente así. Y ahora las tienes tú. Ahora vas a hacer el entrevistado tú. Sí. De tu revista. ¿Te recuerdas de esta? Sí, la verdad es que sí. Recuerdo todo. La foto, las pintas. Muchas bandas, pues sí, sí. Me apoyaba. Me apoyaba. Este fue el primer número que hice como Pro X. Y la verdad, la banda me apoyó mucho con fotografía. Obviamente yo no podía... Pues abarcar toda la ciudad, ¿no? Y pues el punto de reunión siempre fue el chopo. Ahí en Plaza Peyote. Ahí nos juntamos por bastante tiempo. Donde pues vendíamos mercancía. Plumones, botes. Y yo aprovechaba también para poder vender la revista. Y que la banda me pudiera apoyar con fotografías. Esta es del 2002. Esta es del 2003 aproximadamente. 2003, 2004. 2003, 2004. Y de hecho yo con esta revista, como dato curioso, fue que conocí a Oex. Un día Oex llegó a la tienda y preguntó. Oye, ¿dónde está Hueva? Yo, presente soy yo. Este, yo soy Oex, manejo la revista tal. Este, pues me dijeron que tú sí pagas. Y yo así, ¿cómo te paga? ¿Cómo que yo sí paga? Pues es que necesito trabajar contigo. Te voy a dejar unas revistas. O más está intacta esta. Te las dejo a concesión. Este, pues, ¿qué onda? ¿Te gustaría trabajar? Me dejó unas revistas. Y con eso empezamos a trabajar. Y de ahí yo conocí al buen Oex. Ya después me empezó a vender publicidad. Ajá. Miren. En ese entonces. Antes éramos aerografía dócil. Pero seguimos en la misma plaza. Exactamente. Ya después del tiempo, fue que hice ya como amistad con él. Y ya me vendía también publicidad en sus revistas. La verdad es que sí le agradezco mucho por su apoyo. Porque siempre me ha apoyado en todos los números que saqué. ¡Ah, que salgo yo! Que yo saqué. Para que no se vea la luz. Para, pues sí, para la impresión. La verdad es que sí le agradezco mucho todo este tiempo que me apoyó. Y pues para venderla también, la verdad es que sí es un referente para todos nosotros los grafiteros que tenemos algún producto. Poder ofrecérselo a hueva. Siempre me ha gustado como apoyar a la banda. Siempre hemos estado apoyándonos. Aquí hay más, ¿no? Los de Pro X. Sí, sí, sí. Sí, tienes toda la colección, ¿eh? A ver, chavos, para que vean que sí existen. Para que vean que sí existen. Que no es un mito. Que sí son de de veras. Esta portada de Sekir, ¿cómo? Cuando la vi, la revista que me la llevó, dije, wow, ¿quién es? Yo no conocía a él. Y cuando me lo enseñó, dije, caramba, sí, qué trabajos hace. O sea, sí, una chulada. Sí, 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 la verdad es que es muy bueno Sekir. En el 3D era muy bueno. Aquí tenemos más de Pro X. Esta fue, se puede decir que el trailer. El antecedente. El antecedente de Pro X con mi amigo Sate, que la trabajamos los dos. Muchos de esas fotografías, pues sí, 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 las tomamos nosotros la mayoría. Porque fue nuestro primer proyecto. Aquí, obviamente, entrevistamos a Dear y nos dio las fotos. Y a nuestro compañero Yunix más adelante que pinta trenes. Pero la mayoría de las fotos aquí sí son de nosotros. Porque salimos más nosotros. Pero la mayoría sí son tomadas por nosotros. De hecho, que sí. Que no se llamaba Pro X, sino era 2. 2, se llamaba 2. Esta sí se puede decir que... Esta sí es más exclusiva. Exclusiva, 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 exclusiva. Esta sí salió en el 2002. Se puede decir que sí, sí, en el 2002. Se cumplió 20 años ya la... Exactamente. Y aquí está. Y aquí, bueno... No intacta, pero... Esta la encontré ahí en saliendo del metro Zapata. Por ejemplo. Es de Killer, ¿no? Ajá. Me acuerdo perfectamente. Esta fue por la... A Zaragoza. El Real. Pintó ahí que el Joker y el Sketch y aquí no sé quién sea. Pero es lo que te digo, que hermosas producciones, güey. Sí, sí, la verdad es que sí, mira. Por ejemplo, esta que también la tomamos ese día de... O sea, también me acuerdo de... De Tlaner, en el 98. También desde ahí la fuimos a... La tomé yo. Chulada. Sí, la verdad es que este material me gusta mucho. En especial me gusta mucho esta revista por los trabajos que vienen. Porque sí... Pues ahí está lo que yo documentaba como fan. ¿Y todas esas fotos las tienes en físico o en tu computadora? Las tengo impresas. ¡Wow! Las tengo impresas y eso es lo más... Esas pues me gustan muchísimo. Las legendarias. Las del doctor, exactamente. Las del doctor, las del láser. O sea, la mayoría han sido... Bueno, creo que sí las mayudas. Todas son tomadas por mí. Aquí la entrevista es del UNIC. Muy bueno de mi cuate. No, pues pura historia vive en esa revista. Sí, la verdad es que sí. Esas son fotos que agarrábamos cuando nosotros pintábamos Trener y llegaban ahí a donde íbamos a pintar. Les tomábamos fotos y pues las podía publicar. Esto también. ¡Qué chido! Sí, la verdad es que sí. Y bueno. La dos. La dos, ahí está. La dos. No, pues ya vemos que sí eres fan. De las pequeñitas a la mano también. De los fanzines, sí. Había sacado algunos fanzines. Exactamente, exactamente. ¿Sacaste esos fanzines? Sí, o sea, que hay uno que se llamaba hasta los límites y uno que se llamaba Wonder Art, algo así. Eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Como me llevaba mucho material, ahí este... Ahí metías el extra. Metí el extra aquí, mira, hasta los límites. No, Maxi. ¡Tatán! Claro que sí. Mira nomás, este sí son... Este sí lo tengo medio roto. No sé qué pasa. No te preocupes. Tenemos aquí hasta los límites. Son igual material para cines. De la banda que me mandaba fotos y que no podía sacar una revista, pero dije, pues hay que sacarla en pequeña hasta los límites. Aquí una portada del Nautic. ¿Esa fue en la que se llama? Ajá. Ahí sobre periférico, a la altura de lo más verde. Y esa pinta. Quedó muy chida, que por cierto, sí. ¡Órale! Sí, la verdad es que sí. Así es que sí hay... El boicot. Sí, hay varias, sí, no manches. ¿Esta no la había visto por X? No, ¿esta cómo se llama? No, esta se llama cuernalata. Ah. Este era puro material de cuernavaca. Ah, ya. Sí, creo que sí. O sea, el material de... Me tiene un poco de todo, sí. Sí, ahí tengo bastante material que es viejito. Es un buen... Rayarte. Black Book. Black Book. Estas eran como la guitarra fácil para los grafiteros, ¿no? Donde sacabas toda tu inspiración para testillo y todo, que no había redes. Pues ya cuando llegó Black Book ya... ¿Ya estaba el Fotolog? Fotolog creo que ya estaba, pero ya la... En los puestos de periódicos ya encontrabas revistas de graffiti. Pero de ahí, o sea, lo que me refiero es que como no había redes, tenías que comprar una revista para poder empezar como a adquirir un estilo, ver, ¿no? Oh, sí. Sí, tenías que adquirir a fuerzas una revista. O sacar copias como... Bueno, eso es decir, copias es mucho más, más, más atrás. Sacar copias cuando ibas al tianguis, hermano. Ibas al tianguis y encontrabas un abecedario y dices... ¿Cuánto lo hacedario? Diez barros. Y tú, che, güey. ¿Y cuánto las válvulas? Veinte pesos. Quiero una finita. Ah, con esta. Y ibas a la barda, tú a querer sacar un trazo fino y... Es un cagadero porque no sabías usar la válvula. Sí, exacto. Y tenías que... Yo creo que me salga así como sale en la revista. Yo regresaba con el chavo. Oye, güey, la válvula que me vendiste está súper culera. A mí es un chorrado. Es que no sabes usarla, güey. Tienes que... A ver, mira, ¿cómo se hace? Ah, nada más, ¿cómo le hiciste? Se la hace así, se la hace así y ya. Ibas aprendiendo, güey. Pero era bien duro que antes alguien... Te enseñara. Te enseñara o dijera, ven, te vamos a pintar. Era un círculo como muy cerrado. Eran muy celosos de... De sus cosas. Entonces era como muy difícil que encontrabas algún grafitero. Y ya todos esos tips. Todo estaba más cerrado. Y hoy día todo está abierto. Y es como súper fácil. Tienes más revistas de todas. De todas las nacionales, ¿no? Esta apenas subí una como... La Oje. Y es muy vieja también. No manches, no la había visto. ¿Cómo se llama? Ah, caray. Hijos del caos. Año uno, número uno. Hijos del caos, órale. La portada creo que es de Joker. Sí, sí, sí parece. No lo había visto. Y trae trabajos igual muy, muy viejos. Sí, se alcanza a ver. Muy viejitos. ¿Cómo le dábamos antes al 3D bien duro, no? Sí. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Cuando no había tonos, trabajabas con lo que había. Exacto. Pero mira aquí. Esta producción era buenísima. Sí, el Junior, el Sketch, nomás. Y aquí hablamos de las fotografías. O sea, era un problema para el impresor, para el que trabajaba eso. Que yo tenga entendido, la gente que hacía esto, manejaba la maqueta y pegaba las fotos en hojas. Y luego las llevaban con el impresor y llevaban su dummy así, con las vil fotografías. Y ya el impresor era el que se dedicaba a hacer todo el trabajo pesado. Sí, por ahí alguien me contó esas historias. Y mira, mira. No, man. O sea, creo que es de... Delirio, de que en paz descanse. Sí. Sí, se ve bien, ¿no? Le cubre ese material, la verdad. Sí, no, eso estaba superado. Las fotos. Entonces, pues, que tenías que tomar la foto, mandarla a revelar y después escanearla. Esta foto estaba en periférico. Y cada que pasaba yo en el chingado, este, transporte, me bajaba en este punto, antes de llegar al metro, a mirar cómo habían hecho estos chingados efectos. Así de... Y solamente eran colores. Y decías, güey, es que es un vitrio. Y, güey, ponte a estudiar. Ah, pues, simplemente usó otro color, no seas tú, pendejo. Y esto... Pero, pues, no lo sabes. Y ahora yo pasaba, lo miraba y decía, guau, es un pinche trabajazo, güey. Sí, pues, sí. Pues, ¿cómo hicieron el... ¿Cómo hicieron el vídeo? ¿Cómo hicieron el lente? En los lentes. Así de, ¿cómo hacían tus lentes? Porque, pues, sus caras, como se... Ah, sí, como esto, mira. Sus caras cafés y luego sus tenisotes, las manos, así, bien estilizadas. Mira. Sí. No, Junior y Humo en esa época daban cátedra de... Sí, no, ellos con sus muñecos hacían cosas muy... Muy locochonas. Sí, no manches. Sí se ve muy vieja esa revista, ¿eh? La verdad es que sí tiene... No la había visto. Esa sí no la había visto. No, y esta me llegó a mí porque me vendieron un lote de revistas. Guau. Igual que ya necesitaba Feria. ¿Esa fue aquí en la ciudad? ¿Fue de la ciudad? ¿Esa es otro estado? Sí, no, también de aquí de la ciudad. Tienes todas, ¿no? Pues, por aquí tengo varias de las virus. Todas estas son virus. No, sí tienes la mano. Todas estas son virus. Tienes este... Aquí hay de rayarte. De rayarte. Todos esos son puros rayarte. También tienes de aerosol también, me imagino, ¿no? Estas son de grafiti. Estas son de grafiti. Y esta es la que salía en los puestos de periódicos. Sí. Que se quebraron la cabeza poniéndole el nombre. Sí. Y este logotipo entre... Esto lo vendimos dos, Sil y yo. A la... O sea, ¿ustedes vendieron el logo? El logotipo es Akonet. Ah, qué chido. Sí. Esas son puras de grafiti. La verdad es que ese nombre como tal en los puestos de periódicos, pues sí llama la atención. Aquí tenemos también la adicción. Esta es muy buena, la verdad. A mí me falta un número. Creo que a mí me falta este número. Adicción. Entonces también es adicción. Sí, este número no lo tengo. Aquí están algunos números de la aerosol también. Ah, esas son sus portadas así. Sí, esas eran las portadas. Es una novedad, ¿no? Sí, la verdad es que sí era... Pues sí, un costo extra para tener una portada, sí. No se resiste. Despegar de lo común, ¿no? Exacto. Oh, sí, no manches. Esa sí se ve buena así la... La foto. La foto está muy chida. Está bien padre. Está entera esa foto. Esa es de esa aerografía, ¿no? Sí, esa es del dossier. ¿Del dossier? Ajá. Ok, ok, ok. Sí, nomás si tienes la variedad. Hoy lo que nos enseñaste es unas que eran como con portadas bien trabajadas que le invirtió el... Era de Colors, creo. ¿No eran las de Colors? Colors. Que sus portadas sí eran... Que cambiaba a tiempo el material. Aquí vamos a mostrarles otras. Los Colors. Estas son de Colors. Estas son de Colors. Pues, esas revistas... No manches, ¿quién las tendrán? A ver, van a... Los que tengan su revista, pues, escriban y... Fíjate que he visto que hay gente que sí tiene bastantes revistas antiguas. Igual he tratado de conseguir así... Ay, ¿tienes repetido tal número? No, güey, no lo tengo. No manches. Pero si hay gente que tiene revistas por ahí guardadas todavía, mi hermanito. Yo, la verdad es que sí... No, tengo yo todas. Y como dices tú, luego las tenemos en frente. Es que es difícil. Es como cuando vas a comerte unas papas. Ah, está para don... No es todo muy buena. Es la del Vive Latino, güey. Cheque. Del 2003. Ve. Aquí pintó un chingo de banda. Esas fotos creo que me las pasó el Spider. Ay, ese tío como me gustaba. Como le daba, ¿eh? Igual style. Igual style era el mejor para mí. No sé por qué carajos no ha pintado ese tío. Sí, caray. Se le extrañan los muros. Se le extrañan mucho, mucho los muros. Él vino, ese men también. Estaba loquito también. Él no sé qué se haya hecho él, pero... Creo que se fue a Estados Unidos, creo. Un buen cuate y siempre con... Con sus diseños así muy locos. Y hacía unas muñecas personalizadas bien así demoníacas. Estaba muy loco ese pedo también. Muy locochón ese men. Oye, sí, sí. Sí, pues tienes de todo. Y él pues siempre aportaba como... Algo de gráfico. Algo en la parte de... De portada, ¿no? De portada siempre daba así como algo diferente. Sí, la verdad es que sí, eso sí. Siempre tenía muy buenas ideas. Exacto. Sí, miren nomás. Esta, por ejemplo, es como si fuera un sobre. Viene así. Y esta empieza a saujar. Abriéndola por aquí atrás. No manches. No, pues yo ni en sueños podría hacer yo eso. Pues ha empezado. Te daba la imaginación. Sí, no me daba ni la imaginación para eso. Ni el dinero. Ni mucho menos. Esto era una clásica. Ah, sí. Todas las revistas. Sí, es la de... Sí, sí, sí. Ahí Chavos Banda. Creo que fue el de los últimos... Pintas del Chavos Banda ahí, ¿no? Ah, Chavos Banda. No tenías que tomar una combi. No, nada. Algo así para que te llevara al esposo. Y terminando, pues el clásico ska. Ah, no. O Big Metra tocando. Ah, eran unos buenos... Tiempo. Buenos tiempos. No manches. Sí, 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 sí. Sí, eres una buena ballista. Bastante, bastante. Sí tienes la mayoría, ¿no? Te puedo decir que tienes todas las nacionales, ¿no? Pues tengo varios números. ¿Por qué? Necesitaría yo, no sé, necesito checar. Pero hay gente que ya, pues ni siquiera tiene... La gente que las hacía, hay gente que le preguntaba, ¿y tienes revistas todavía? No tengo ni una. Sí. Ni... No tienen ni una de ellos de lo que hacían ellos. Entonces, eso lo hace más difícil. Exacto. Eso no lo había visto. No manches. Y es que siento que nosotros empezamos en un mundo en el que... Ah, de Cuernavaca. Oye, en Cuernavaca también se presentaba mucho, ¿no? Sí, Cuernavaca sí, bastante. Pero ahorita sí... Ya había muy buenos exponentes ahí, ¿no? Ya no... Yo ya no veo tanto... O al menos que yo no esté muy pintado, pero ya no he visto mucho graffiti de allá. Pues es que todos crecemos, hermano. Y vamos teniendo... Sí, nosotros... Cosas que hacer. Sí, eso sí. Tienes razón. Y prioridades, prioridades. Ah, de lena. Puesto portado de lena. Sí, no manches. También este chico hacía que te volara la cabeza con lo que hacía. Sí, está muy cabrón. Este güey cuando yo iba a las expos... Y todo bien. Y lo miraba y decía... No mames. ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo carajos hace tanto efecto? Sí. Tanta textura. Sí. En el sí está muy cañón. Ahorita creo que está haciendo tatuajes, si no mal recuerdo. Y de repente vende como ilustraciones. Ajá. Está chido ese pedo también con él. Ah, eso sí. Pero también era un vato que me volaba mucho la cabeza. Tiene muchas portadas. Tienes muchas revistas que yo ya dicho ya ni recordaba. No, World Technicals. Ah, ¿ese es nacional? Creo que sí. ¿Y ese quién lo sacaba? No, hasta no. No sé si la noche. Ah, no manches. Ah, sí, sí, súper padre. Dios, lo que sí tengo son revistas extranjeras. De las que me podía yo adquirir. Cantú, mira. ¿No? Hace años. No, y... El Dame, los McLean. Como dices, tú había mucha producción antes. Sí. Ve la producción. Sí. O sea, el tema, ahí estaba los colores. Mira. Sí. Proponen un paisaje o un algo. Sí, 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 las producciones como tal. Algo más fuerte para destacar. Mira, nada más. Checa todo esto. Sí, mira. O sea, un mapa, los barcos, o sea. Y pues, ¿a quién no todas estas revistas le dieron para decir, bueno, voy a hacer esto? Voy a intentar esto. Sí, mucho nos inspiramos en... Quien diga que nunca había una revista y que no se inspiró, por Dios, está mintiendo. Sí, claro. Que no diga mamadas. La verdad es que yo creo que todo el mundo vio algo como un referente. Sí. Sobre eso se inspiró. Y de ahí, vámonos. Y siguió. Mira, tótem. El tótem. A mí me gustaba mucho lo de él, la verdad. A este güey lo vi pintar en Veracruz. Por ahí tengo una foto con ese güey en Veracruz. ¿Ah, sí te pusiste tú allá? Sí. Ah, qué chido. Sí, yo lo miré pintar también. Un vato chaparrito. Sí, sí, sí. Como japonés, ¿no? Sí. No, pues sí tienes la variedad. La variedad. No manches, güey. Sí. Este tampoco lo había visto, pero también es nacional, ¿no? Sí, eso lo tengo repetido. Nacional. Para el que la quiera, ponemos en contacto y cambiamos. A ver, chavos. Ahí está, a ver quién la quiere. Vete. No, sí, hay muchas revistas que yo no... No enseñé ni ojé y no alcancé a ver. Pero yo creo que muchos sí nada más sacaron una o dos y ya, ¿no? No, pues yo creo que sí sacaban un buen tiraje, pero... Pues la verdad yo creo que hay veces que... En ese tiempo que nos tocó todo esto, pues nosotros no tenemos como... ¿De dónde agarrar dinero? Exacto. No tenemos una fuente de empleo fija que nos proporcionara dinero para poder adquirir todo esto. Yo recuerdo que cuando adquiría esto, pues era quitarme de dos, tres cosas en la semana para poderlo tener. Exacto, sí, la verdad es que sí. Incluso ya teniendo el local, era un pedo, como te comenté hace rato. Si no tenía dinero yo para solventar los gastos para mi hija, tenía que vender yo algo que tenía yo ahí. Claro, claro. Entonces, yo creo que es la diferencia que nos tocó a nosotros. Que en ese tiempo, pues no teníamos como muchas posibilidades económicas. Y eso nos hacía buscar. Buscar para ser mejores gastando menos y ahorrando lo más posible. Ay, sí. No sé cómo lo hacíamos porque como dices tú, ni trabajábamos, pero pintábamos y nos llevamos bien lejos a pintar. Y era muy padre a mí. Yo recuerdo que cuando nos invitaban a un Just Writing My Name o a un Meeting of Styles, uno se paraba desde las 6, 7 de la mañana para llegar al spot. Tenías que formarte para que te dieran tu espacio. Una vez que te dieran tu espacio, pues dale. Y era uno o dos días en el que tú dejabas tu mejor pieza. Y aunque era de noche, estabas tú con la lamparita de tele, bueno, pintándole porque tenías que dejar la mejor pieza. Porque estaba representando a lo mejor del país. Sí, de hecho, sí, mucha gente llegaba así a ser su mejor pieza. Y hoy día llegamos en la nave, si no está mi spot, no, me largo, ahora somos rockstar. Entonces ha cambiado demasiado eso. Un poquito. Y es algo que debería de regresar, yo creo, a que el graffiti vuelva a ser competitivo. Y hay calidad, hay escuelas. Sí, hay mucha calidad, hay muchos buenos escritores. Bastante, ya está el material, ya están las caps, ya están los tonos, ya podemos hacer lo que queramos. Sí, mucho más fácil. Después de todas las revistas que tienes de colección, que ya vimos que es la mayoría, tus libros, no, aquí nos quedamos otro día. Tiene que ver más, hay mucho más. Y bueno, también otra cosa que me interesa, los juguetes, no manches, estoy súper emocionado. Gracias. 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 Gracias.